bienvenidos a su programa finanzas con humor siempre con invitados especiales que traemos para conversar temas financieros como han podido crecer la fortuna y el dinero que ostentan hoy para que sea un ejemplo para las personas que vienen atrás luchando y fajados hoy tenemos con nosotros con mucho orgullo para presentar su historia ya como lo ha hecho el moreno haitiano me la piensan venezolano tiene respetado invitado así en la venezolana no es haitiano no es haitiano venezolano pero moreno venezolano de venezuela sí 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 pero la parte de atrás de que de qué barrio de venezolano pero espérate te ofende que yo te llamo haitiano no que me ofende pero que si es venezolano es lo mismo de venezolano 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 o venezolano como tú dijiste mira te vemos te vemos te ves bien yo te he cansado oye para que no entendamos por si acaso económicamente hablo que se te ve bonanza económica no físicamente se te ve se te ve dinero das dinero das dinero has venido creciendo económicamente te ves bien como si que tú tienes dinero eso es lo que está diciendo claro no pero se te ve por encima de la ropa como dice esto el asesor es porque porque como el programa de defensa tú sabes el equipo tiene una persona con la que metiendo organizando para ver ti conforme al sitio que yo va ahora y es un tema de apariencia de imagen y hablando de imagen a ti te han dicho que te pareces a sujeto hola sujeto parece una chancreta hay problemas no tenemos que un problema con sujeto él se lo toma el se lo toma a pecho de una vez de una vez se lo toma personal total él no va a dedicar a llamar a ganar guardi que a buscar qué estás haciendo cómo están tus ingresos cómo está la picada como decimos lo dominicano en realidad yo siento que que la como la educación en la casa y y la la personalidad a mí ha venido dando resultados porque se me está devolviendo muchas cosas buenas que nosotros hemos estado haciendo pero por otra vía entiende por ejemplo ahora estamos estoy poniendo una tienda de camisas como de la logando va a poner una tienda de camisa ahora tiene mi casita guau qué buen excelente y aquí en este programa yo aprendí que como que una persona está abro económicamente no no tiene una sola fuente de ingreso entonces en lo entendí no soy esta abro económicamente hay mucha fuente de ingreso y tú mencionaste una una tienda de camisa pero de de paca o camisa de diseñador o camisa que tú como estamos analizando hablando como la persona porque todavía no tenemos local listo queremos alguien que la fábrica como que tú tienes una fábrica yo sea tú no traba especiales para ustedes y si eso no se da tendremos que buscar por otro medio por lo estamos dirigentes lograste por fin resolver el tema de la infidelidad de estar picando lograste lograste porque son muy importante para la estabilidad financiera señores una de las causas de que se pierde más dinero es cuando el hombre o la mujer anda anda de infiel entonces lograste por fin resolver ese problema mi vida es muy difícil yo pensaba que yo me la encontraba el amor de mi vida y aparecí entre más es que te digo sobre el tema la infidelidad yo yo sigo mucho la filosofía tariana a ver de negocio con lo tuyo y de respetar los tuyos y ellos dicen que quien no respeta es la que duerme con ellos no merece tu respeto porque si traiciona la de tu casa y te va a traicionar a ti entonces yo eso es el otro manejando no tiene ni que fuera en mi casa no tiene picoteo no me gusta tú estás casado si ya me casé cuando todavía no es de que pues grecia pero yo tengo un calajito que parece a este por el mío ella ella es blanca y es blanca no ya molenita también lo que pasa yo me mudo al lado de vecinos que están bueno por si acaso pasaba algo yo tenía un calajito no trabajaste eso para tener un hijo claro antes de tú hacer una inversión tú hace un margen de un análisis de riesgo entonces por si acaso y te salió entonces buen mozo como yo así te salió y no dice nada la familia de que mira pero es que no se parecía a ti la mamá la mamá sabe cuando son tuyos y yo llevo a mi mamá la mamá y yo llevo a mi mamá y le digo yo mami te quiero a ver es mío y me pone la mano en el hombro y me dice crígalo pero él y qué tiempo ya que tiene que que te casaste que hace un mundo como año como tú manejas las seguidoras porque he conocido y me han informado que tiene una tienes una gran presión de tus seguidoras y algunas llegan hasta acosarte como tú manejas esa presión no sé lo que pasa que un mundo donde hay tanto hombre como que tigraje cuanto de que lo más duro de verdad es contra un hombre inocente o fetiche y atractivo cuando alguien como sano hay mujeres que le gustando eso pero yo yo por un tema de moralidad no no me conviene y curarme con fanática me tiene porque eso una lotería hay fanática que te escribe que tú piensas que que te están amolando y es que es fanática tuya entonces si tú confundes eso te han hecho alguna propuesta indecente alguna fanática directamente y esa risa claro fotos fotos subjetivas a mí me manda una foto una vez hay fanática así como no 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 respeta manda fotos de problemas pero yo como te explico maneja eso de 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 la viscuración con el problema después te puede hacer daño la figura y cómo ha sido tu adaptación recuerdo que te entrevisté en esto no es radio hace como un año verdad más o menos y tú nos comentabas de de la diferencia en tu lar natal en tu lugar de origen que se llama como fuertes existe una vez en la provincia yo negro en venezuela dice no en haití en venezuela cómo ha sido la adaptación ya ha pasado el tiempo aquí en república dominicana la diferencia entre haití y república dominicana como tú has vivido eso yo ha comprobado si tú tienes una novia la de ellos siguen con ella por ti eso es algo sin dejarla y critican mucho también cuando yo la besaba yo me decía que yo le estaba echando baile no hay no hay no no así no a eso tiene vaina pero el puerto se vive me gusta la sociedad dominicana y cruzo nosotros tú sabes que que te dio lista que lo que hacíamos como que dios lo devolvía donde yo vivo actualmente verdad la gente no quiere mucho nosotros tomamos la decisión de llevar actividades benéficas a la comunidad porque hay gente todavía vulnerable por ahí entonces nosotros estamos hemos dado juguetes le damos juguetes como a 600 niños un sábado después el domingo como cuántos niños como 450 contigo que bien hay que bueno ahora a tuta cualquier día y topo en notamos orgán eso era pulmón y una persona me preguntó que cuando vamos a ser próxima actividad por lo que todo eso juguete me dio tú sabes hay personas que donaban también por lo uno gastaba mucho entonces alguien me aconsejó para la institución de una fundación ok constituir una fundación crear una funda nosotros legalizamos el nombre falta el proceso de constitución como se llama se llama fundación de esperanza hoy por ti hay que hermoso que hermoso ahora estamos a lo que la fundación sale no nos podemos detener estamos organizando una actividad que se llama un cuaderno por los por una sonrisa que tenemos planeado dale el cuaderno a mil niños de a tres cuadernos por niños antes del inicio de la clase excelente que es una excelente que es una linda de pantoja nosotros pero porque pantoja vives en pantoja mira cuenta con nosotros con el programa coordinamos con yuvelina vamos a ver de qué manera podemos siempre estamos que dios lo permite dispuesto a apoyar causas así tú sabes de dónde nace eso cuando nosotros y vamos los pueblos verdad miren solamente eso yuvelina vamos a ver si vamos el elenco ayudar a la repartición también de esos niños de eso todo el elenco del programa creo que si ver en qué momento podemos coordinar ir ayudar a repartir parte de de esos esos útiles eso nace porque nosotros visitando los pueblos había personas que me decían a mi casa conocer mi mamá yo iba entonces cuando yo veía donde yo vivía entonces me di cuenta que a veces la vida te sonríe tanto que tú te olvidas de tu principio y a veces uno llega a un punto económico que se siente tan cómodo que no te permite ver la realidad de mucha gente entonces eso se tole todavía hay padres y madres que no 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 tienen para mandar a su niño a la escuela o se le cumplir sí porque hay un tema y hay gente que la gente que se ofende sobre todo gente que tuvo la posibilidad de nacer en estratos altos cuando uno dice que el que viene de abajo tiene una sensibilidad diferente porque conoce esa realidad si eso no les resta mérito a aquel que nunca la conoció y es un gran filántropo o hace muchas no no eso es muy bonito y muy necesario ahora no es lo mismo el grado de sensibilidad de aquel que lo padeció porque la pobreza es un padecimiento creado por el ser humano la de escasez de recursos y que debe ser solucionado por el ser humano también hay personas que dicen el que no está bien es porque no porque no hace yo porque no hace ya tú sabes que en realidad hay que entender que el destino tiene una cuota de responsabilidad con cada que hay personas que estudiar lo mismo que tú fuera la misma universidad que tú y no tiene lo que tú tienes porque el destino en la cuota que le tocó a esa persona no fue la misma que a ti y hay y destino cambiamos el nombre destino porque lo aceptó un fiel de eso no 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 lo que pasa es que si te queda en destino es fácil diferir aunque hay condicionantes sociales dígase dígase eeuu es el país con más billonarios del mundo pero hay una base estructural a nivel institucional y económica que permite que eso suceda porque por más que hay ti quiera hoy 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 y lo digo con respeto no tiene la posibilidad de que sus 11 millones de habitantes logren sus sueños eso es sencillamente imposible porque no hay condiciones materiales de existencia para que eso suceda va a salir de la miseria uno o dos por facultades extraordinarias en donde puede intervenir esa palabra de destino pero yo no uso tanto esa palabra yo uso los condicionantes materiales estructurales y sociales que permite que una persona pueda desarrollarse que no sé si se entendió el tiempo te quizá la palabra de ti no no es la correcta entiende pero yo entiendo que porque tú y yo llevemos las mismas acciones a cabo en el mismo tiempo acá va a tener el mismo resultado podemos no obligado a tener el mismo resultado aunque se repunte como que sí pero no si yo hago mi tarea hago el trabajo no me garantiza los resultados pero incrementa la posibilidad de obtenerlos que eso es muy importante eso es muy importante la posibilidad de obtenerlo absolutividad en la posibilidad siempre que en la vida no existe lo absoluto en la vida nada está garantizado ni la vida está garantizada una persona puede tropezar y morirse como ha pasado en la vida nada está garantizado ahora el hecho de que yo vaya a la universidad y hago una maestría incrementa la posibilidad de después después de yo poder crecer posicionarme eso es una realidad mi esposa tiene un proverbio que siempre lo ha utilizado mientras más temprano me levanto más suerte tengo y eso es y eso es una realidad pinco ripio lo dice mucho exactamente entonces no es lo mismo el que estaba bajo una mate echándose fresco que el que está haciendo como dicen ustedes los jóvenes ahora su diligencia no hay una garantía pero si incrementa la probabilidad que lo que hemos ido a la universidad hoy los ingenieros sabemos lo que es la ley de probabilidad y cómo se maneja pero también juan carlos porque a veces yo creo que no no es que así y se aprende mucho pero también no podemos descartar los factores exógenos no no es lo mismo el que nació no no tú lo dijiste claro el que nació en la libia puede despertar a tres de la madrugada que nació en haití bajo esa realidad no lo vimos que el que nace en boston en el momento en que tú naces en haití el destino tuvo esa parte entiendo lo que yo entiendo lo de destino cuando cuando ven a ver el destino no influye al final de tus acciones pero a veces influye el precio influye lo que no se puede claro que es lo que no puedes es recostarte en el destino no 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 serviría de justificación a personas que como dice juan carlos no hicieron la tarea o no hicieron lo mejor que se pudo haber hecho en las condiciones dadas tú sabes que perdóname perdóname en la vida siempre todo el mundo va a tener dos opciones o como dice en esto o me recuesto pobrecito yo nací en haití o nací en áfrica en el congo o me levanto y a ver cómo yo voy a cambiar y dentro de mi contexto no es que yo me voy a ser millonario pero dentro de mi contexto como yo puedo crecer y avanzar dentro de mi ambiente y mi contexto usted tiene esa adopción o pobrecito yo una palabra que se utiliza mucho la víctima sí o me quito ese papel de víctima digo no yo voy a cambiar ese destino y si todos los ciudadanos con esto concluyo pero no venezolano no no concluya los ciudadanos asumieran esa mentalidad y esa forma de accionar se generan grandes transformaciones sociales ahí sí ya se puede cambiar el entramado en la donde donde vuelvo a gente a la pobreza desde nacimiento donde yo vuelvo y te menciono el destino hay personas que se escuda detrás del papel de víctima y le echa la culpa al papá a la mamá al presidente a fulana pero el destino se carga de llevarlo a un punto donde no hay más culpable donde tiene que auto verse y reconocer que la culpa no es la de ningún externo es la tuya me entiendes totalmente acuerdo a lo que me estoy refiero yo soy de lo que pienso y siempre he tenido mi teoría porque ha sido mi mi lo que he vivido de que dios algunos llaman destino lo que usted quiera le puede llamar yo como creyente le digo dios claro para todo el mundo de alguna manera u otra en algún momento le da una oportunidad algún momento pasa ese autobús o ese tren y abre la puerta algunos se montan otros no se montan pero el que es honesto Ernesto y revisa se dará cuenta en algún momento de alguna manera donde yo fallé exacto tuvo esa oportunidad para subirse y de ahí comenzar a cambiar y evolucionar tu vida tú sabes que pasa mucho que la persona le echa la culpa en su mayoría mucho a que no tuviera un mentor no tuve de que no tuve a papi que me enseñe esto o no tuve a mami que me enseñe esto yo opino yo después que un individuo tiene más de 14 años sin importar su origen la sociedad lo educa cuando tú coge un vehículo colectivo y alguien dice anoche atrás que agarraron una persona asaltando y lo metí expreso la sociedad sin hablar contigo te está diciendo que no se puede asaltar entiende cuando tuve que dos jóvenes va para la universidad porque quiere algo en la vida sin ello decírtelo ellos te están diciendo que tú debería ir a la universidad me entiendes lo que es la excusa que usa muchas personas sobre el tutor de que que me hizo falta esto está bien eso sucede por lo que porque todo es el pesante que puede tomar tus decisiones tu estado ya sea emocional económico o acción al va a defender de ti solamente señores yo quiero hacer un trabajo para concluir yo quiero hacer un trabajo sobre un gran mito que se cree a que los ricos y que nos han pasado pobres y que es una sociedad los ricos es el famoso anillo y discrimina hermano si usted coge las 10 familias dominicanas más ricas una por una va a llegar a la conclusión que por lo menos siete o ocho de esas familias están ahí primera generación que viene de pobreza nada más toma los inmigrantes españoles y son los corripios los ramos los cuesta esa gente bien vinieron aquí con una mano adelante y una atrás don pepín y así usted sigue 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 don carlos martí del grupo martí esa gente viene de abajo entonces todo eso también son mitos si se puede este sistema capitalista una de las grandes bondades es que permite permite de que si usted trabaja y lo hace obviamente hay situaciones hay variables y no que todo el que lo haga por eso digo nadie absoluto ni nada está garantizado pero hermano el 83 por ciento de los millonarios en eeuu son primera generación se hicieron ellos pero hay algo que hay que decirlo juan carlos porque que yo no quiero que se tome un mensaje erróneo ciertamente no todo el que haga la tarea no todo el que trabaje tendrá garantizado el resultado lo que sí pero lo que sí está cien por ciento garantizado es que si usted no hace el trabajo no tendrá resultados se entiende eso si está ahí no hay ley de probabilidades eso es absoluto si usted no hace su tarea si usted no trabaja si usted no se esfuerza si usted no enfoca objetivos si usted no tiene un criterio de hacia dónde quiere llegar si usted no hace lo que tiene que hacer para avanzar es cien por ciento seguro de que no va a avanzar y eso debe quedar bien claro que lo desea para concluirse no fue el tiempo pero qué interesante giro tomó no no estoy yo estoy impresionado con este la dirección que toma algo que yo he visto en muchas madres de la sociedad que me gustaría decirlo aquí porque yo sé que hay mucha gente de familia que lo ve sí y es que cuando una joven es yo hice un vídeo sobre eso cuando una una joven es nueva en el mundo 16 17 18 y decide es para estarse sentimentalmente con alguien que no es de absorbencia económica hay madres no todas que le dicen mi hija ese hombre no puede hacer nada por ti ese no el hombre es tuyo inconscientemente le están diciendo la niña que los hombres son una fuente de ingresos y la joven que crece con esa mentalidad son jóvenes que crecen mediocre entendiendo que tienen que depender de un hombre que si puede hacer algo por él pero en un plano más amplio yo entiendo que lo correspondiente sería decirle a la joven mami tú no tienes da para eso exacta prepárate logra lo que tú quieres para que cuando tú quieras vivir con alguien tú te con el que te merezca y si un día ya no te merece tú puedas tomar la decisión de irte pero no queda latada correctísimo eso está muy correcto yo no puedo educar a mi hija a que escoja un compañero basado en las condiciones económicas esa persona estoy frito estoy frito hay 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 muchas cualidades que la que en el caso de mi hija debe evaluar y buscar para escoger ese compañero criterios pero si lo escogió basado en ese tema económico mira muy es muy profundo porque ahí hay causales socioculturales que necesidad necesitaríamos mucho tiempo para entender en sociedades muy igualitarias como la sueca en donde lo económico no es la principal preocupación es más fácil entender eso sí ahora en sociedades donde hay mucha pobreza buenísimo una niña ahí abajo pobre como método para salir de la pobreza es engancharse con una persona mayor nivel económico eso tiene otro debate eso tiene otros trastornos asociados vas a volver porque hay un tema de nominado te votaron de tu vera lío y te vamos a recoger aquí el doble jota como el jota lo votaron lo votaron de tu vera lío pero 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 no la eso de mano la y la mano negra mano la y ahí te votó pero la decencia de este hombre talento nuevo de finanzas con humor el moreno gracias gracias que muy linda me dijeron que me va a ayudar con la cosa de los cuadernos así es no no todos no todos con una parte de arena y vamos a tratar de ir a repartir lo conocido del elenco señores gracias nuevamente por acompañarnos por ese honor nos vemos la próxima entrega de finanzas con humor aerobeo ojalá que sepan ingresa